era insoportable, los vecinos llevaban tiempo quejándose de dolor a podredombe que emanaba de la propiedad que tenía esta abuela de apariencia amable, problemas de alcantarillado decían, o sea, no se está yendo muy bien la sociedad ella se justificaba, pero ni el cloro ni la cal que esparció pudieron contener ese fétido aroma aquella casa utilizada como pensión para enfermos y ancianos escondía un tético secreto dije tético, eso es otra cosa, que es estético, el asesinato de sus huéspedes fíjate que esta señora era una trabajadora social que agarraba a muchos viejitos para tenerlos ahí en su casa y esos viejitos recibían cheques de pensión, todos, exactamente, entonces obviamente te retiras y recibes no sé, dependiendo de lo productivo que fuiste en la vida, de mil o dos mil dólares por persona, ¿no? y entonces ella tenía personas viviendo en su casa y lo que hacía, güey, que después de que vivían ahí unas semanas les daban chicharrón, pero de comida, ¿qué? se lo tenían innutrido o sea, ellos lo chacaleaban, ¿a qué entiendes? es que contigo tengo que decir que lo chacaleaban, ¿verdad? sí, porque hay chicharrón también, es lo que les daban, pues, la alimentación le daban chicharrón en chile verde, dice el tonto es para ir, es que no es tan malo, entonces no, es que tienes que ser mi lengua como la Jennifer, o sea, si le digo chicharrón, ella entiende y también si le digo chacaleaba, ella entiende, aprende a hablar ya voy a aprender el nuevo idioma entonces ella, ella, este, lo chacaleaba y luego seguía cobrando las pensiones pero no avisaba que se le iban acumulando los viejitos en el jardín de la casa, por eso prestaba esta señora era una mentirosa, patológica, alguien dijera, ¿tú qué eres? pero todo empezó después de que, bueno, una trabajadora social sospechó de que haya desaparecido uno de sus protegidos o sea, uno de los que ella cuidaba, incluso ella llevó ahí a esa casa porque según, pues, allí era buena gente y le iban a ayudar y que la guachu guachu, que también es que choque le daban chicharrón que es que choque le daban chicharrón ahí es un buen lugar, entonces ella llevó a la policía que registraron la casa y pues ahí fue donde ya descubrieron tenía un panteón en la casa entonces fue gracias a esta trabajadora social que hice la medicina que llevó a su viejito y se nos desaparecieron y ella se sacó de onda porque, pues, ella también le sacaba dinero al viejito, pues por haber dicho, no, pues ya o sea, que se, oye, está mi lana este viejito ya no se ha recortado entonces me pasaba 100 manos, y ahora ya no me pasa nada, ¿qué es rollo? entonces él me siguió, pero esta señora me quemó un panteón en su casa con cuántos viejitos mató terrible yo no sé, quien hiciera, este, ¿cuántos viejitos habrá matado ella? quién sabe, la verdad, sí, fueron bastantes de los que se sabe, yo creo que fueron como unos 17 dice que, pues todo empezó de que desde los 9 años esta señora que se llamaba Dorotea fue enviada a un orfanato donde sufrió toda clase de abusos sexuales para después vivir con unos familiares en Fresno y cuando estaba chiquita estuvo marcada por la tragedia y también por la mentira de hecho con los años se convirtió en una mentirosa empedernida que utilizaba sus invenciones para conseguir sus propósitos especialmente los de agarrarla fíjate, entonces desde chiquita pues obviamente se puede justificar que por eso se hizo mala no, 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 pero bueno, no quedan bien de la cabeza la Dorotea se casó cuatro veces la primera a los 16 años con el soldado Fred McFaul a quien contó numerosas trolas sobre su pasado llegó a decirle que a los 13 vivió la marcha de la muerte de Batán y los bombardeó de Hiroshima y ni siquiera estuvo ahí que era hermana del embajador de Suecia o que era muy amiga de la actriz Rita Hallward y con los años Macul descubrió que todo era una falacia y con ese matrimonio tuvo dos hijas pero Dorotea jamás quiso hacerse cargo de ellas a una la entregó en adopción, a la otra la envió con unos parientes a Sacramento a finales de la década de los 40 su esposo la abandonó ante tal humillación la mujer hizo creer a sus allegados que el hombre había muerto de un paro cardíaco oh, o sea por no aceptar que la habían dejado fíjate, en 1960 Dorotea se enfrentó a su primer problema con la chota, con la justicia la arrestaron por dirigir un prostíbulo no manches empresaria empresaria y asesina pasó 90 días en la cárcel del condado de Sacramento una vez puesta en libertad volvió a prisión 90 días más por vagabundear andaba de homeless a su salida comenzó a trabajar como auxiliar de enfermería y cuidadora de personas descapacitadas y ancianos cómo le habrá hecho si ni siquiera había estudiado para eso quién sabe, lo mejor mintiendo así como lo había hecho antes no averiguaban verdad si tenías un diploma o no lo inventabas y pues como el vato que decía cheques y si los podía cobrar verdad entonces ahora tiene todo sentido porque ahí fue donde ya inició el cómo estar eso de los medicamentos y hacerlo fraudulento con las pensiones de las víctimas que tuvo en esos tiempos en Ciudad de México tras dos años de esposados Dorotea se separó y se puso en marcha la denominada casa de la muerte una especie de pensión de tres plantas y 16 habitaciones ubicada en el 2100 de la Ebb Street en Sacramento estafadora y asesina en la época que estuvo soltera y hasta su última boda con Pedro Montalvo en 1976 Dorotea se pasó los días regentando distintos bares en busca de hombres mayores a los que estafar primero los conquistaba para posteriormente falsificar sus firmas y robarle la mayor cantidad de dinero que se podía y después de varias denuncias Dorotea la acusaron de 34 delitos de fraude y la metieron al bote y después la pusieron en libertad condicional tras dos años y medio de condena en su vuelta a la pensión la mujer comenzó a recibir huéspedes de edad avanzada o con problemas psicológicos ella se mostraba una viejita amable y generosa pero a veces sacaba su lado más tacaño y posesivo y quienes se irían a enfrentarla a Dorotea por sus atimañas de que les quería bajar lana terminaban enterrados en el jardín qué barbaridad la casa de la muerte de Dorotea los vecinos de Dorotea recordaban como Puente era de lo más protectora con sus céspedes o sea cuidaba mucho el panteoncito que tenía en la llave de su casa hasta el punto de que si alguien se atrevía a caminar sobre él acababa maldiciéndolo con un lenguaje que haría que a cualquiera se asustara parecía marinero no manches y toscualabón usará muy bonito sus céspedes están saliendo los árboles bien bonitos llenos de vida fíjate una de las primeras víctimas de ella se llamaba Ruth Monroe amiga de Dorotea que en abril de 1982 falleció por sobredosis de codeína y paracetamol o sea que le dio un montón de aspirina le dio un pasaporte la policía creyó a Puente cuando alegó que la mujer padecía de depresión por la enfermedad terminal de su marido y nadie puso en duda su versión y lo trataron como un suicidio o sea que la suicidó la suicidó o sea que no le dio un montón de paracetamol pues después de mucho tiempo los huéspedes se iban registrando en la pensión y algunos de ellos desapareciendo misteriosamente Dorothy Miller de 64 años tenía problemas con el alcohol y fue encontrada con los brazos pegados al pecho con cinta adhesiva Benjamín Pink un alcohólico de 55 años tan solo portaba calzoncillos a rayas Betty Palmer de 78 años fue enterrada en cabizón sin cabeza ni manos Leona Carpenter también de 78 fue vista por última vez armonizando en el sofá del inmueble y la policía encontró el hueso de su pierna sepultado en el jardín la denominada abuela asesina también mató a James Gallop de 62 años a Vera Faith y Martin de 64 años y pues el reloj de esas seguía funcionando después de que la sacaron del cuantioncito que tenían oh wow no manches fíjense muy bien en donde meten a sus viejitos cuando los vayan a meter en una casa en una pensión porque no les vea salir una viejita que se llama Dorotea a muchos de ellos les quitaban, mientras estaban muertos seguían cobrando sus pensiones y la vea que tenía un montón de feria hasta que la agarraron no no es que mucha gente se aprovecha de los viejitos exactamente bueno pues su juicio comenzó en octubre de 1992 con más de 150 testigos y en 3500 páginas de casas ahí y pues la metieron al bote de por vida ahí está la historia de la abuela asesina no y sacó un libro la matanicitas de dentro del bote sacó un libro? si durante esos días hizo un libro que se llama cooking with a serial killer cocinando con una asesina y hay gente que compra esas poscos que barbaridad bien oye por ejemplo la morra que mató a su mamá él no tiene que ver con ese caso pero... hay que ser la mamá de la viejita hay que ser la mamá de la viejita hay que ver una casa que platicamos aquí en la macabrona de la que la mamá la llevaba porque supuestamente estaba enferma y la niña planeó pues matar con su novio a la mamá y ya salió de la cárcel ella si, si hizo su cuenta de instagram y en un día agarró 3 millones de seguidores no, ni diga porque muchos van a querer hacer lo mismo